Hola gente, bienvenida a Lini TV. Hoy estoy súper emocionada porque estoy grabando desde mi tienda desde donde les voy a dar todos esos consejitos para que arrasen el regalo para mamá. Vamos a empezar. Para empezar, una genial opción para mamá sería regalarle un curso de automaquillaje. Automaquillaje para principiante, avanzado, correctivo, autopeinado. Alex Miller arrasa con los cursos y de verdad es una genial opción para mamá porque le regalamos un poquito esa autoestima. Ya me entendés, con Alex se va a sentir divina por dentro y por fuera. Una genial opción. Y ya saben que pueden hacer su cita llamando al 22-55-0571 o bien me pueden escribir a ninifashionstyle.gmail.com Otra genial opción sin duda son las marías, son unas carteras divinas. Les está regalando un poco de la cultura guatemalteca única, exclusiva y las pueden encontrar aquí en la tienda de Nini. Les voy a mostrar unas cuantas clutch, por ejemplo, que es un tipo de cartera que está súper de moda. Esta azul es divina, combina con amarillo, combina con azul. Pueden hacer un color blocking a mamá, le ven cartas. Esta naranja es divina. Una dorada, por ejemplo, glamour total. Ya les mostré la elegancia y el glamour de una clutch de Marie Aspac. Ahora les voy a mostrar una cartera aún más práctica y súper linda con el detalle de mi piel aquí. 100% de cuero y es elegantísima y súper práctica como les decía. Sin duda un regalo que mamá va a donar es el aceite de coco virgen de Niburei. Lo va a amar su piel y te lo va a agradecer. Mira, sirve como desmaquillante, te sirve para agilizar el metabolismo, lo pones con una cucharada en la vena. Tiene un sinnúmero de beneficios que la piel, por ejemplo, para la estría. Cantidad de beneficios que atracta y que mamá va a durar y que además es un regalo súper económico y muy bonito. Regale a la mamá el accesorio perfecto. Va a llenar su luz del glamour sin duda, sin toque, sin toque, sin intercambiables. Les fascina joyería, es el accesorio ideal. Lo podéis encontrar aquí en la tienda de Nini. Destaca el look de mamá con mucha elegancia y glamour y sin duda va a levantar el look de mamá con un maxi collar. Es el accesorio que sin duda no puede va a faltar el guardarropa de una mujer. También lo podéis encontrar aquí en Nini. Regale a la mamá el look perfecto. Con mi asesoría aquí en Nini le podemos ayudar a mamá. También puedes comprar un certificado de regalo y le podrás regalar lo que mamá le gusta. Qué mejor que ella enpoja su regalo a su gusto y bien también podemos hacer las piezas a su medida. Regale a la mamá una linda pijama y súper cómoda. Aquí en Nini tenemos varias opciones. Sin duda un accesorio que no puede faltar en el cabello y guardarropa de mamá es un cintillo o una cola que están súper de moda y son súper saludables para el cabello porque no marca. En Nini tenemos la marca Ana que es nicaragüense y tiene varias opciones súper glamurosas y muy a la moda. Por ejemplo así que tienen este retro baux chic con flores súper bonita, de piedras. Hay un sinnúmero de opciones súper lindas y que pueden armar un paquetito lindo para mamá. Y después de los míos ya lo voy a poner aquí. Un bikini siempre una genial opción. En Nini tenemos modelos lindísimos de Agua Mía, una marca peruana que es divina. Tiene por ejemplo estos retro chic que están súper en tendencia, que son esos calzoncitos más tallados que quedan divinos. Aquí ya saben que pueden comprar piezas separadas, lo esperamos aquí en Nini. Y ya lista con mis compras y regalos perfectos para mamá. Lo esperamos aquí en Nini. Ya saben que estamos ubicados del Club Terraza 600 metros al este contigo al Tiangue. En el centro y en Pol en el segundo piso, módulo 202. Lo esperamos.